hola a todos bienvenidos al canal la cocina de rosy pues hoy les traigo otro vídeo que es bien rápido de hacer y muy sabroso de comer que es un bistec de res encebollado entonces bien este bistec yo lo voy a acompañar con un puré de papa entonces yo ahorita le muestro los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este rico y delicioso plato entonces vamos bueno entonces miren los ingredientes que tengo miren este es el puré de papa que voy a hacer entonces para el puré de papa voy a necesitar mantequilla va a ser una cucharada grande de las de servir sopa este mantequilla crema otra gente les dice crema pero nosotros aquí le decimos mantequilla en mantequilla crema no lo voy a necesitar una cuchara grande voy a necesitar ese el vaso de leche que es como prácticamente un poquitito más del medio vaso una barra de margarina y papas que ya las papas eso es para hacer el puré de papa pero las papas ya están cocidas ya las tengo cocidas solo las voy a pelar los zucchini miren estos zucchini son como otra gente les dice zapallo pero yo les digo zucchini lo voy a hacer con salsa salsa soya como en tiritas y las voy a hacer salteadas estos son los acompañantes de mi plato el plato es el bistec que ahí lo tengo bistec de res voy a hacer unas porciones los pedazos más o menos que tengan un buen tamaño y la voy a comprar el voy a adobar en el bistec con ahí está miren especias pimienta consomé sal de ajo pimienta blanca y pimienta negra y cominos molidos y un poquito consomé de res y acá le voy a poner tomates en rodajas cuando ya esté el bistec cocido la carne le voy a poner también mostaza y sal y un poquito de aceite y cuando esté cocido le voy a poner la cebolla y el chile y el tomate también le voy a poner los dientitos de ajo finamente picado o aplastado como usted quiera entonces comencemos vamos a poner la calentar porque aquí vamos a poner el bistec y aquí quiero que vean cómo voy a adobarlo entonces yo lo puse en este papel toalla para que se para absorber la verdad porque es muy ahogado de por sí suelta ese no me gusta no se ve rojo porque él estaba congelado yo lo descongelo para hacer esta receta porque miren así viene éste este es un pedazo este es un pedazo voy a poner voy a poner voy a poner de pesa sonado de maíz que es ajo cebolla y cilantro Voy a poner pimienta negra y voy a poner dos cominos molidos y pimienta blanca. Un poquito de pimienta blanca, solo como media cucharadita chiquita de la cucharita chiquita y un poquito de salsa soya y por supuesto la mostaza. Ahí, una cucharada de mostaza y dos cucharadas de aceite vegetal y por supuesto media cucharadita de sal con romano. Entonces con las manos la dejamos así. El lajo se lo voy a poner al final. Ahorita no porque se me va a quemar el lajo. Para hacer esta comida hay varias formas de hacer este lajo. Puede ser como usted quiera. Y ahí está. Entonces vamos a ir a la fidera que ya está caliente. Lo voy a poner así poco a poco porque todos no les caben. Para que se cueza uniformemente lo voy a poner así. Vamos a ir a la fidera que ya está caliente. Vamos a ir a la fidera. Vamos a ir a la fidera. Vamos a ir a la fidera. Miren ya está sellado. Vamos a ir a la fidera. Vamos a ir a la fidera. Para poner el otro. Vamos a ir a la fidera. 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 Gracias por ver el video 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 Y la leche Y la vamos a llevar después Se le ponen Y se mezclen Miren este Y el video Y se le ponen A disfrutar Y se le ponen Mmm Y se le ponen Y se le ponen Así es Espero que se le ponen Nos vemos en el próximo Miren Y se le ponen